Permiso tío Cuando he pagado ya me tienen aburrido Oye loco abrido la puerta no te pase a vio Ya hermano me quedo dormido Mi hijo cierre la ventana que me llega viento Señora es que me tire un peo y tengo mal aliento Oye mi vida pero cuando casamiento Si fuera chivo y te asiento y no por 500 Algún amable que...